Voy a activar la cámara, vamos a mostrar la cara ahora mismo chicos, no somos guapos chicos, ustedes quieren ver pues unas personas guapas, lamentablemente no lo somos, 3, 2, 1, y... Uy se está cayendo, hola como están chicos, yo soy Kisbrot Wow, que video hermanos, acabo de recorrer al Kisbrot del pasado y ahora mismo esa cámara se encuentra desenfocada, no me van a ver aún, pero... Uy, ese video muy antiguo gente de cuando nos presentamos con Platonito, ahí tenía mi cabello color gris Como olvidar esos hermosos tiempos, aún lo recuerdas amigo Y la verdad en esas épocas es cuando yo exploté gente, cuando todos ustedes me apoyaron, cuando todos ustedes me ayudaron a llegar a esa gran cantidad de suscriptores y a ser lo que soy ahora mismo Unos saludos al YouTube Gracias a ustedes chicos, gracias por todo Y bueno, quería decirles que el día de hoy quiero recordar al Kisbrot del pasado y no sabrán por qué está desenfocado esto y es que me acabo de pintar el cabello como el Kisbrot del pasado chicos, sí Me acabo de pintar el cabello, no quiero aún que me vean porque la verdad estoy un poco nervioso Bueno, de verdad que estoy entre nervioso y emocionado No sé cómo vayan a reaccionar ustedes, pero me acabo de pintar el cabello de Kisbrot como el pasado chicos, vamos a ver Así que a la cuenta de 3, 2, 1, quítenle el desemboque Ay chicos, hola, ¿cómo están? Yo sé que sigo siendo el mismo feo de antes, pues no cambio nada con el cabello así Me siento guapo, porque me gusta, vale, llevaba tiempo sin sentirme guapo Pero me hizo recordar al Kisbrot chicos, al Kisbrot del pasado Me gusta como estoy ahorita, me gusta, pero es un poco difícil gente, es un poquito difícil porque mantener ese cabello así no me gusta tampoco ¿Tú es que quieres que haga? Por eso me lo había pintado de negro Así que nada chicos, mírenme, ahí estoy como el Kisbrot del pasado, me extrañaron Te extraño, Sandy te extraña, hasta Calamardo te extraña Muchos de ustedes me decían, Kisbrot ya píntate el cabello de blanco, ¿por qué tú lo pintaste de negro? Pues porque no lo pudo mantener, ya les dije Pero me gusta, me gusta como me veo, ¿sabes? Ay no, qué guapo estoy Aguanten, aguanten, aguanten Me parezco a Fernanfloo cuando se pintó el cabello de blanco A pleno hermanos O parezco un BTS, ¿no? Un coreano No sé, parezco un BTS Ay no puede ser ¿Será? ¿Será que parezco un BTS hermanos? Bueno, déjame en la cajita de comentarios Así que gente, el día de hoy muchas gracias por ver este video, ya se acabó No mentira, no, no, no se acaba El día de hoy voy a estar yendo a entrenamiento A ver si la gente me reconoce Oh, escuadra, no, mejor escuadra del mundo gente Voy a entrar, escuadra del mundo para ver si la gente reconoce mi voz Y bueno, si reconoce mi voz Les voy a decir que se ganaron el pase élite Obviamente no tengo diamantes ahorita Pero les voy a enviar al finalizar el video Vamos a entrar a esta escuadra de Eric para ver si me reconoce Hola, hola, hola Hola, hola, ¿cómo están chicos? Hola, hola, ¿cómo están? Dígame, hola ¿Me puedes regalar el pase por favor? No, iniciada Vamos a calmar, es lo que les voy a decir Vamos a calmar A ver, mira, yo voy a regalar el pase élite a la persona que me reconozca A ver, ¿qué? ¿Tú haces videos? Pues sí, güey, no mames Sí, yo hago videos en mi canal azul ¡Qué asco! No, rojo, rojo, rojo El diablo, te ha metido bacanísimo Mira, pero si tú me dices yo me voy a recorrer que voy a decir un video que he visto de ti Dime cuál Va, te voy a decir una frase que siempre sé decir en mis videos Ahí va Esa frase casi me da un Oscar Anden en busca de una chiquibaby, una mamacita Mamacita No fue ese Andrecito ¿Qué daño os dijo? ¿Qué? No eres Andrecito, ¿verdad? No, 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 no soy Andrecito A ver, ahí voy a decirte otra frase, otra frase, otra frase, ¿ok? Hable bien a la verga Ahí va, ahí va Sí, sí, pero espérame que le voy a dar el pase si adivina quién soy yo Y recuerden esto, chicos, la frase A ver, ahí va, ahí va, ahí no Y recuerden esto, chicos, la ropa no hace el jugador Y que prevalezca la humildad en Kiss No, no, es que no Eh, bueno, soy el hermano, el hermano gemelo de Golancito Casi la, casi la atinas, mi bro, casi, casi Es que mi bro no le atinaste, tienes que haberle atinado, yo con mucho gusto, eh Estrato, estrato, mi bro Lo siento, chiquitín Yo les puedo aceptar la Soli, ¿ok? Porque casi me, me, o sea, casi saben quién soy Les voy a aceptar la Soli Y si me animo, les mando el pase Y una mamacita a su casa Entonces, ¿eso se puede? Yo quiero Chicos, no puede ser ¿La gente no me reconoce o qué está pasando? Hoy ya no estoy hablando como Kiss, brot ¿Quién sabe? ¿Qué me está pasando, chicos? A ver, voy a entrar a otra escuadra ¡Hola, viejines! ¿Cómo están? Hola, hola, Lía Hola, hola, a ver El día de hoy vengo a decirles si me reconocieron O sea, ¿saben quién soy yo? ¿Quién sos? ¿Quién es? Este podría ser el peor día de mi vida O sea, soy un youtuber Un youtuber que antes hacía videos sin sanidad Kiss, ¿no me recuerdas quién soy yo? ¿Acaso no te recuerda a mi sexy voz? Una vez vi una de dos vidas suyas A ver, ¿cómo me llamó? ¿Cómo me llamó? No me acuerdo cómo era su nombre Pero yo me acuerdo que yo me había suscribido ¡Pues no le creo nada! A ver, mira, te voy a hacer una dinámica Si tú me dices quién soy yo Te doy el pase, élite Gratis Va, porque me caíces bien Te voy a decir la primera letra de mi nombre Empieza con Q Mira nomás qué ofertón Eh, mister, ¿qué? Es que yo me acuerdo que Yo me acuerdo que usted tenía Usted estaba No, no me hable Usted estaba verificado y todo eso Sí, sí Yo miraba todos sus videos y todo eso Pero no los alcancé a ver Cuando es que también me eliminaron Me eliminaron mi cuenta Yo todavía me tocó crear otra Entonces Vaya, qué gran historia Sí, entiendo, entiendo Mira, casi latinas Me llamo Mr. Tucán Casi latinas, eh Casi latinas Si en otra me dices Bueno, obviamente te voy a preguntar otras cosas No te voy a agregar Y en otra te hago la dinámica, ¿va? No es que no le quiera dar el pase Pero voy a darle al verdadero suscriptor Al verdadero que me descubra quién soy yo Así es Voy a darle a un verdadero seguidor El pase, élite Vamos a entrar acá Uy, aquí hay chica Uy, Luna, Luna Hola, ¿cómo estás? Chiquita, Luna Hola, preciosa Hola, mamacita Un Sakura Hola, ¿cómo estás, Luna? ¿Me escuchas? No, manches No, ni siendo el Kid Rock del pasado Me recuerda, digo Me recuerdan Tampoco me quieren, hermanos Yo no sé si esto es gracioso Si es triste A ver, vamos a entrar a otra escuadra Aquí dice una que dice Por acá otra que dice Guatemala No, Guatemala, no ¡Coala! Hola, mi gente ¿Cómo están? Ya nadie me recuerda ¿Qué está pasando? ¿Por qué en serio ya nadie me recuerda? No, no importa Eh, chicos ¿Qué está pasando? ¿Ya nadie me recuerda quién soy yo? Ya me estoy poniendo nervioso Ya me estoy poniendo nervioso, chicos Estoy pensando que ya la gente me olvidó Pero creo que debería estar más preocupado Estoy pensando, chicos Que ya la gente ya no me quiere ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Hola, hola ¿Cómo están, chicos? Vengo a hacer una dinámica estupenda Hola, hermano Soy sordo, amigo ¿Te crees gracioso? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Nada, nada Ya, ¿qué hable? No, no, escuché No escuché Es que yo lo que pasa es que no veo con mis ojos Ah, yo tampoco me veo con mis orejas Sí, ah, bueno Eh, chicos, miren Les traigo una dinámica estupenda El que me diga quién soy yo Le doy el pase élite De una Es fácil, ¿verdad? ¿Sacapac? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Que yo saco qué? Dios sabe que yo tengo mi conciencia limpia Yo soy incapaz de esas vagabondinas ¿Saca qué? No, me la saco Me la saco de aquí ¿Cómo que me dicen sacapac? ¿Sacé o saco packs? Bueno, sí saco, pero ¡Piejo cochino! Pero no sé ¿Por qué me dirían así, hermanos? Ah, capaz me dijeron que soy sacapac del Kisro No, ya me salí, hermanos Ni modo F in the chat Ay, no puedo Tenían la oportunidad de ganarse el pase Y me salí de ganas A ver, vamos a entrar a otro escuadra, chicos Quizás casi la tiran, eh Saca Saca Ah, ok ¡Hola, migines! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Esto prometo Hola, ¿cómo están, chicos? Oigan Una pregunta ¿Cuál es la mona que está que se reviviendo a todos los...? ¿Qué? ¿La mona? Eres Kisbro Eres Kisbro Oh, oh ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Bien, mierda! ¡Bravo, concha, tu madre! Sí, 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 sí Yo soy Kisbro No, no eres ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí, hermano Soy Kisbro Sí, soy Kisbro Estoy grabando un video para mi canal de YouTube Y quiero decirte algo Estoy grabando La persona que me reconozca Le voy a dar un regalo Y mira Me reconociste por mi voz Sí, me acaba de decir que soy Kisbro Y yo iba a dar un premio a la persona que me reconozca Ya me reconociste de una, hermano Yo no sabía Sí Sí, hey Max Hey Max, ¿me escuchas? Voy a hacer algo para que tú veas que yo soy Kisbro ¿Ok? Voy a subir una foto en Instagram de esta escuadra Y anda a buscar Kisbro Y ahí, mira, ya lo voy a subir Hola chicos, ¿cómo están? Me acabo de encontrar un seguidor Y se llama Max Y estoy ahorita en la escuadra de él Listo, mírame Ahí le subí la foto, digo, el video en Instagram Para que lo cheques ¿Tú piensas que soy Kisbro o no soy Kisbro? Lo eres Dale con lo mismo Pero hermano, mira Hasta ya te dije Mira, acabo de subir la historia en Instagram Y ahí te vas a dar cuenta ¿Ya le fui a checar o no? Otra cosa que... Así que creo que no tienes Instagram No manches, voy a eliminar entonces Pero igual te voy a dar el paso hermano Te voy a agregar, ¿ok? No ahorita Tú ya entro y recargo y te lo mando Max Dale Maxito Muchas gracias por reconocerme Gracias por todo Max El verdadero ídolo, chicos El verdadero ídolo Me reconoció ¡Al fin! Ahorita le voy a mandar el pase chicos Voy a entrar a esta última escuadra Y voy a ver si me reconoce ¡Hola amigines! ¿Cómo están? No manches, se fue ese man de ahí ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué, qué, qué? Él está pidiéndola ahí en otra cuenta Le reconozco la voz ¿Cómo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué? ¿Tú ves qué tal? Que tú estabas pidiendo like en otra cuenta Algo así ¿Likes? ¿Cómo likes? ¿De qué hablas? Estabas diciendo Deme un like, deme un like Pero en esa cuenta no Ah, no, 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 no Se están confundidos Yo soy Kiss, bro Del caso Mamacitas Sí, sí soy Bueno, sí, me da mismo a uno Pero se me dice que tienes la misma voz ¿De quién? ¿Pero cómo se llama el youtuber? ¿De cómo se llama? No, no, no Que no se acuerda Ah, no Yo recién me vengo conectando Después de más o menos una semana Sí, pero Dale like porque si llegan los 10 mil Dale tu like Ah, ¿me pueden dar like? ¿Cómo es eso? ¡Mire! ¡Oh, imposible! ¡Ay, gracias, Dios del cielo! ¡Imposible! ¿Cómo hicieron eso, eh? Arriba Tú tocó al personaje Arriba Se sale para No manches Me dieron un like Y llegué a los 10 mil ¡Qué locura! Eh, muchas gracias, amigos Los voy a Los voy a Los voy a mandar a la sol Y gracias por hacerme llegar a los 10 mil No sabía de eso Eh, los quiero, los quiero Muchas gracias, eh Cuídense mucho No manches, gente Me acaba de hacer llegar a los 10 mil Me gusta Y yo no sabía cómo era esto Y bueno, gente Pues ya cumplí con mi objetivo El chico Max Acaba de ganarse El pase élite Me acaba de reconocer Y sí, se lo voy a enviar mi copa Sí, se lo voy a enviar Así que muchas gracias A todas esas personitas Que me reconocen Que siguen sabiendo quién soy yo Soy Kissbrook Y nada, pues Con decirles de De que Lo pasado es pasado, hermanos Sí, muchas personas A veces me dicen Kissbrook Eh, quiero que tú seas como antes Y es que no puedo ser como antes, hermanos Eh, la verdad que no Quizás La El tiempo va pasando Y cada vez se me va haciendo Más gruesa, hermanos Más gruesa mi voz Ah Entonces O quizás Voy cambiando mi forma de pensar Voy haciendo otras cosas Que quizás Estén mejor O quizás En peor, gente No sé si me estoy haciendo comprender Así que, gente A todas esas personitas Que me están diciendo Kissbrook Vuelve a ser el de antes Chicos Lamentablemente No puedo hacer eso No puedo hacer eso Porque No está aquí Ni en mi cabello Ni acá Está en mi forma de pensar Y muchas gracias A todas esas personas Que todavía Siguen viendo mis videos Que me dicen Kidro, no importa Si cambiaste Sigues subiendo tu contenido Aunque Ya no esté tan chévere Pero igual Sigues subiendo, hermano Así que muchas gracias A todas esas personitas De corazón Se los agradezco demasiado Pero si es muy noble Vamos a acompañarlo Y nada Pues Hasta aquí Se despide El viejo Kidro del pasado Este cabello Me lo voy a quitar ahora ya Pues solo lo hice Para recordar el día de hoy Me costó demasiado Como les digo No me voy a dejar Porque No quiero recordar Al Kidro Gente del pasado Me voy a pintar ya De negro el día de hoy Así que nada Muchas gracias Por ver este video Y Chao Kidro del pasado Nos vemos Nos vemos Y esperemos que Hagamos cosas buenas Actualmente Hagamos cosas chidas Hagamos cosas épicas Y seamos siendo El Kidro de antes Con mi forma de ser Quizás No con mi cabello blanco No que muchos me decían Píntate, píntate Pero Hagamos Las cosas bien gente Así que nada Ahora si Me voy Cuídense mucho Y Kidro del pasado Se despide Bye bye Cuídense mucho hermanos Gracias Los quiero